Buenas. Pues nada, ya sigo yo otro día. Se ve que a todo el mundo le ha dado hora por coger la ropa de la cuerda. ¡No se vayan! Vamos, que yo no sé dónde tiene usted la sangre. Yo la mía sí que sé dónde está, pero la suya... me lo cago en el cerebro. Como la ha ganado. Como la ha minado la moral, haciéndole que pidiera una carta y otra y otra. Todos los juegos tienen un componente de suerte. Suerte la mía por haberle conocido a usted. Ha sido un placer. Bueno, yo cojo un par de cosas más y... y me voy por donde vine. ¿Dónde vas? Como comprenderá, después de dejarle casi sin casa, no voy a tener el cuajo de quedarme aquí, ¿no? Todos cometemos errores. Usted no. Yo el que más, te lo aseguro. Anda, coge tus cosas y nos vamos. ¿A una misión? A una misión. A una misión, sí. Pues enseguida voy a la guarida. Enseguida voy a la guarida y preparo su traje. No vamos a necesitar ningún traje. Esta misión tiene que ver contigo. Esta misión tiene que ver contigo. No. 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 Gracias.